Pues una de las preocupaciones de los bogotanos y de los habitantes de ciudades donde se realizará el aislamiento tienen que ver con el suministro de alimentos, por eso hacemos un recorrido por varios puntos de Bogotá para ver cómo están el surtido y las compras. Iniciamos en el occidente de la ciudad con Andrea Restrepo. ¿Cómo está la oferta de alimentos y productos, Andrea? Han dicho los comerciantes que se garantiza la oferta de los productos en la medida que los consumidores hagan sus compras de forma responsable, sin acaparamiento, sin nerviosismo, sin aglomeraciones. Para eso, han dicho los comerciantes, se han preparado con los proveedores, con la cadena de suministros y por supuesto se han extremado las medidas de higiene, de seguridad para todas las personas. Los que atienden al público están utilizando tapabocas, están utilizando guantes e incluso se han demarcado en el piso un metro de distancia para que no haya contacto físico entre las personas. Hoy damos mensaje a los colombianos, compra responsable. Con este mensaje, los administradores de algunas de las grandes superficies en Bogotá tratan de llamar la atención de sus clientes al momento de comprar por estos días. Ninguno necesita llevarse en este momento 50 pacas de papel higiénico a su casa, ni 200 cajas de Kleenex, ni 300 jabones para el cuerpo. Todo el mundo va a poder abastecerse en la medida en que compremos lo que regularmente compramos y lo que realmente necesitamos. Debemos autorregularnos y ser conscientes a pesar de las dificultades, tomar conciencia y tomar nuestras precauciones. El gobierno y la empresa privada aseguran que hay suficientes alimentos y productos de primera necesidad para todos los ciudadanos, en la medida que nadie se preste para el acaparamiento, el nerviosismo ni la especulación de precios. Nos hemos preparado con la suficiente anticipación. Estamos trabajando a tres turnos en nuestros centros de distribución para el envío de la mercancía. Hoy, por ejemplo, más de 7 millones de unidades solamente en Bogotá han llegado para abastecer nuestros almacenes de nuestras diferentes marcas. Se recomienda reducir el número de familias por personas que visitan los almacenes, no exponer a los niños y seguir las medidas de prevención. En estos almacenes se mantiene una constante desinfección de objetos y productos de alta manipulación y se busca evitar el contacto entre clientes y trabajadores. Miren, un dato final e importante. En esta cadena de supermercados en todo el país, los domicilios han incrementado hoy un 350%. Solo durante el día de hoy se han hecho más de 15.000 pedidos a través de las plataformas de domicilio.